Ahora con este año se cumplen dos años. Bien. ¿Habías logrado el ascenso aquella vez? Sí, sí. ¿Para la primera División B sería? Claro. ¿Y ahora cuánto tiempo? ¿Están entrenando, están de pretemporada todavía? Habíamos arrancado el 22 de enero a la pretemporada. Íbamos a jugar el 6 de abril, íbamos a arrancar, pero lo pasaron para el 26 recién. Mica, ¿y cómo es todos los días? ¿Vos vivís ahí? Sí, vivo ahí. ¿Y con quién vivís? ¿Tenés un departamento con otras chicas? Sí, yo estaba viviendo con una chica, pero ahora se fue a jugar a otro lado, así que ahora estoy viviendo con otras chicas que estudian. ¿Todas futbolistas? ¿Todas de Unión o cómo es? No, yo estaba en la pensión de Unión, pero me mudé a un departamento con otras chicas que estudian, tipo no juegan. Pero se conocían, digamos. Claro, nos conocían. ¿De ahí de Santa Fe, de Paraná, de dónde son? Sí, son de ahí de Santa Fe. Bien, ¿y vos cómo venís? Y yo por ahora me siento cómoda, o sea, vengo bien. 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 El hecho de haber ascendido, ¿has visto caras nuevas y refuerzos en Unión de Santa Fe? Sí, hay un buen refuerzo que vino de Independiente y una chica de Sarmiento, así que nos reforzamos bien este año. Bien. ¿Y vos, jugando, te respetan el puesto, digamos, haciendo fútbol? ¿Estás jugando a la mitad de la cancha? Sí, sí. Estoy jugando de volante, por derecha, o a veces, tipo, voy por izquierda. Bien, ¿y cuando entregan la pechera, va el equipo titular o no? O eso es indistinto, digamos. Y eso a veces depende de cómo entrenar en la semana. Sí, ¿cómo te arreglan de departamento? ¿Sos buena cocinera? ¿Se cocina entre ustedes? ¿Cómo es? No, o sea, nos cocinamos cada una. Aparte, cada una. Aparte, sí. ¿Vos te cuidabas un poco? Sí, tenés que cuidarte. ¿Aprendiste a cocinar o cómo fue? Y al principio me costó un poco porque me hacía todo mi mamá, pero después bien. Cuando volví de las vacaciones me costó un poco, tipo, porque me había como acostumbrado a estar acá. Y bueno, sí, me costó un poco, pero ahora ya está. Fundamental el apoyo a la familia, ¿no? Sí, sí, están siempre, tipo, me apoyan siempre, así que... ¿De dónde alquilaste? ¿Qué? ¿Alejos donde entrenan ustedes? Y caminando tengo 45 minutos ahora. ¿Y has ido caminando? Sí. ¿No te molesta, digamos? No, tipo, camino todos los días para ir a entrenar. Bien, ¿y la escuela me decís que la terminaste ya el año pasado? Sí, la terminé el año pasado. ¿Y los entrenamientos son a la mañana o a la tarde? A la tarde, tipo, entrenamos a las dos. ¿Dos de la tarde? Sí. ¿Tienen que hacer gimnasio ahí en el club o aparte lo hacen? ¿Cómo es? No, lo hacemos ahí en el club. Ahora va a estar un poco más complicado porque son equipos muy duros, pero bueno. ¿Y viajar? Van a tener que viajar bastante, ¿no? Sí, porque hay equipos de lejos. Bien, ¿y cómo te trata el grupo, el técnico, la gente del entorno ahí? Y el grupo bastante bien, tipo, al principio me costó un poco adaptarme a ellas, pero ahora sí está bien. ¿Ha habido algunas chicas de Paraná, de Crespo, solamente vos? No, y de Crespo ahora arrancó Brisa Cruzado a jugar en reserva, que la vi un par de veces, y de Paraná hay varias, de Arenas.